En 1999 la BBC de Londres entrevistó a David Bowie para preguntarle acerca de su opinión sobre la incipiente Internet. Las predicciones del genio de la música a 20 años son realmente casi apocalípticas. Hablaba de que si él hubiera nacido en la década de los 90 no hubiera sido una estrella del rock, sino que se habría obsesionado totalmente con Internet y todo lo que venía con ello. Dijo que sería algo nihilista, emocionante, pero también que podía ser terrorífico. David Bowie fue un adelantado, un tipo que veía las cosas 20, 25 años que el resto de la humanidad. Hoy se cumple exactamente un año de la muerte de uno de los músicos más trascendentes en la historia de la música. Un visionario, un elegante, un provocador, un jugador. Actor, músico, pensador. Nada, este programa Malas Compañías de hoy va dedicado al capo de Bowie. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Fue en julio, sí, en julio, pero de 1930 cuando se realizó la primera Copa Mundial de Fútbol. En aquella ocasión participaron tan solo tres selecciones. En la actualidad son 32, la que incluso darán el arranque a Rusia 2018. Pero el Consejo de la FIFA ya aprobó la participación de 16 selecciones más. Es decir, en 2026 habrán 48 cuadras representando a distintos lugares del mundo. Un punto importante, sobre todo considerando que aumentará los cubos para Sudamérica de 4.5 que hay en la actualidad a 6.5 para dicho año y ocasión. Obviamente, tema que vamos a debatir acá en esta ocasión en Malas Compañías. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Quisiera detenerme en un pequeño suceso que ha ocurrido, que tiene que ver con el perro Cholito, Negrito, hay distintos nombres, pero yo me quedo con Cholito. ¿Cómo es posible que una persona, un ser humano, aparezca de esa manera a otro ser vivo que además entrega tanto cariño? Me parece que es lamentable lo que está pasando en el país. Ojalá que las autoridades tomen carta en el asunto y los grupos animalistas hagan algo para que esta persona que realizó este golpe salvaje pueda tener alguna sanción. Me parece lamentable y en Malas Compañías estamos pro animales, pro perros. Vamos a debatir y aquí comienza Malas Compañías. Malas Compañías es presentado por Burger King. Ser mejores en la SEC. Admisión 2017. Somnus by Rosen en somnusrosen.com. Mr. Big Energy Drink. Tanta energía, no cabe en una lata. Y Café La Pazza, el café número uno de Italia. Bueno, acá estamos haciendo Malas Compañías como todas las noches a las once y media. Nos cambiamos de horario, pasamos de la nueve a las once y media con este aire veraniego, con esta onda distinta. Con Ziggy, Ziggy presente. Ziggy Stardust presente. No, no. David Bowie, con la gente de Rosen, gran auspiciador de este programa, y Fabián Ciraolo, un artista tremendo de la nueva generación de grandes talentos del arte de este país. Hace un año intervinimos este colchón, una suerte de homenaje para un evento que hicimos con Rosen a David Bowie. Bueno, hoy es protagonista del set, le sacamos el plástico, ese condón que lo habíamos puesto. Oye, menos mal, le sacaste el plástico. Lo que pasa es que el sedano se lo quería sacar para no ensuciarlo. Ahora, mi duda es, ¿dónde estuvo durante todo este año el colchón? Y si tuvo uso o no. Estuvo paseándose por distintas tiendas de Rosen, generando gran conmoción, porque está muy buena la intervención que hizo Ciraolo. Y hoy día, por supuesto, le teníamos que sacar el condón y mostrarlo, porque es una fecha para recordar. Un año sin Bowie, todo el mundo, todos los medios de comunicación hablan de esta fecha importante. Además, digamos que nos vamos a tener un colchón de Bowie con condón. Es como un poco distinto. Además, además. Un genio, un adelantado, como decíamos en la intro, un tipo que realmente marca, pero a fuego, la historia de la música, con temas como este, por ejemplo. Cada uno puede tener sus favoritos. Modern Love es uno de los míos. No sé, Sounded Vision, con otro de los que partimos. No solo en el mundo de la música, ojo, también en el mundo de la moda, en el mundo del arte en general. Del cine. Del cine. Del cine. Sí, sí, sí. Un adelantado. La Belle Epoque, sin duda, uno de los pilares, uno de los protagonistas. David Bowie. ¿Alguna que te gusta a ti en especial? No, Cevita, no me pongas en aprieto porque tú sabes que no es mi generación y la verdad es que yo escucho otro tipo de música. Es, eh... Space Oddity. O sea, no me gusta vender la pomada. No, está muy bien, está muy bien. Yo siempre me pregunto, digo, yo me siento un afortunado de haber nacido en una generación que escucha, no lo digo ninguneando, sino que lo digo verdad, que escuchó a este tipo de música y que creció con esta música, con tipos como Bowie. Sí. Yo no sé si calificarte a ti como la generación del reggaetoneo, yo creo que no, yo creo que tú dirías un poco antes, ¿no? Es que, ¿cuál es la generación del reggaetoneo? ¿De qué años estamos hablando? ¿Cuál es tu generación? ¿Cuáles son las bandas que te marcan? Es que las bandas que a mí me marcan son las que en el fondo me escuché siempre en mi casa, por ejemplo, y te lo dije la otra vez, Phil Collins me encanta, por ejemplo, Eric Clapton, pero tampoco son de mi generación, pero me las inculcaron. Andrea Bocelli me gusta mucho, Barry White también, pero yo creo que es por un tema... Yo sé por qué te gusta Barry White, pero yo creo que... Es como se viene esa noche, ¿eh? Es por un tema de que la familia te va impregnando el cuento, pero que en mi generación yo creo que es puro reggaetón, estuvo la Britney Spears, Back Six Boys, también me gustó mucho, ya pasó la vieja, pero las Spice... Pobrecito, ¿no? Five, también hay... ¿Por qué también eres de esa época, Celestión? Sí, lo que pasa es que él es un adelantado. No, a él siempre le gustó mirar un poco para atrás, sí, rechazado yo diría, más que adelantado. Bueno, hoy tenemos grande invitado para estar con nosotros, nuestro panelista inestable, Rodrigo González. Yo estoy triste porque no viene con el bigote y eso a mí me tiene triste. Sí, pobrecito, se comió la broma que le hicimos el otro día, ya la vamos a reproducir en algún momento. Y tenemos a una guapa que nos vino a ver para hablar de todo, no solamente de algo en particular que es el sexismo, las colas lindas, los mi rif y todo eso, sino que para hablar de todo. Estamos hoy con nosotros en este programa que le dedicamos a David Bowen, la guapísima María Laura Donoso. ¡Guau! ¡Qué bien está! Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¡Ay, vos besitos! ¡Hola, cómo estás! ¡Mua! Bienvenida. A ver, el Sebas aprovechó el pánico e implantó uno de los dos besitos porque siempre saluda con suerte de uno, ¿cierto? Se usa. Sí, es como moderno. ¿Cómo están, chicos? Me encanta una invitación así como de esta hora. Está de buenos recuerdos. ¿Ah, sí? Sí, obvio. ¿Por qué? Porque siempre he creído, o siempre nos decían cuando nosotros teníamos nuestro programa Lunático, era que éramos casi como el cable de los pobres. Hay mucha gente que no tiene, hasta ahora, ¿cachá? Y como para ver algo entretenido, escuchar la conversa, abrir algo para tomar. Obvio. Estar con los amigos y como mirar de repente y que el tema de conversación que tengamos en este minuto vaya a ser parte de los que están... ¿Verdad que tú hiciste Lunático mucho tiempo? ¿Cuánto tiempo hiciste Lunático? Oye, no sé, ¿sabes qué? Yo siempre me preguntan, ponte tú hasta cuándo fue el Rift. No tengo idea, no sé, a muchos años atrás. Era cuando Televisión era otro. Sí, claro. Era otro canal en esa época. Cuando era un canal pobre. Muy chiquitito, muy pobre, sí, es verdad. Había un lugar donde te podías maquillar, era cuatro años, ahí. Cuatro años nos hizo Gorin, nuestros asesores estratégicos, ideológicos, este programa. Bueno, sí, fue una época muy linda. Bueno, tú te veo que estabas igual. Sí. Yo me atrevería... Igual de rica, perdón. Yo me atrevería a decir que mejor. Cuando entró yo dije, ¿qué haces? Porque estás exactamente igual a como te recordaban su minuto. Muy bien, muy bien. Y es diferente también ver en persona, porque de repente uno los ve en televisión y es otra cosa. Pero pasa mucho, que la gente cuando te ve en persona te dicen que se llevan otra imagen por televisión de la que ven en vivo en directo. Estás con unos ojos muy lindos. No es igual. Sí, muy lindo, muy lindo. Cuéntame, ¿a qué estás dedicada, María Laura, en este tiempo? Le estabas contando a todos que me pregunten. Es como, estoy dedicada a no hacer nada. Muy bien. Dedicada a haberme jubilado prácticamente, a pitutear cada vez que me sale un pituto, decidir cuál lo quiero hacer y cuál no. Ya. Viajar mucho, he viajado harto. ¿Tu último viaje? Mi último viaje, Santorini. Ah, ya. Qué lindo. Lindo, lindo lugar. Me encantó, me gustó. ¿Fuiste acompañada o fuiste sola? Fui acompañada, pero el resto de los otros viajes he tratado de hacerlo hasta con los hijos. Creo que estoy en una etapa en que tengo que aprovecharlo y después ya no los voy a tener. ¿Cuántos hijos tienes? Dos, uno de 28 y uno de 14. ¿Y cómo lidian con tener a una madre tan rica que me imagino que los amigos de siempre? No, no lidia con nada. ¿No? No. No lidia con nada. No, 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 los amigos los conozco todos. Son todos conocidos, no hay ninguno como que aparezca y sea como raro. No, ya son todos amigos de muchos años. ¿Te dicen MILF o no? Sé que sí. ¿Y te gusta el concepto? Sé que muy en el fondo sí. ¿Te gusta el concepto de MILF o no? Sí, o sea, no me desagrada para nada. O sea, yo encuentro que es un honor. Tremendo honor. O sea, creo que no todas las personas pueden llegar a ganarse ese título con lo que significa, ¿no? Sí. Está muy veraniego hoy todo. Me gusta mucho el tono, la música y tener a esta guapa que nos vino a ver hoy, María Laura Noso. ¿Ya saliste a veranear? ¿Vas a salir a algún lado? Es que no, esta época yo no la tomo como veraneo, no soy de ir a lugares que están mucho quebrados. ¿Te gusta? Eso me gusta. O sea, todos los lugares. Todos. No existe ninguno. ¿Te gusta que viste una playa? Me quedo en Santiago. Es rico Santiago en esta época aparte. Exacto, no hay nadie. María Laura, estar un poco el tiempo para atrás, ¿fue difícil la salida de televisión considerando toda la pantalla que tuviste en su minuto que yo recuerdo muy bien? ¿Cómo se lidia con eso? Porque a todos les pasa en algún minuto. A mí, gracias a Dios, me tomó en un minuto de mi vida tan bien armado. Yo ya había hecho una empresa hace mucho rato, entonces ya era una empresa que estaba ya... ¿Tú tuviste una empresa de producción de eventos, no? Sí, la tengo hasta el día de hoy. Entonces, no tenía el problema de que yo veía a mis compañeros que le estaban avisando a la noche o a la mañana que no regresaban más y se encontraban con quién. En pelota. ¿Y de qué voy a vivir? O sea, eso es lo terrible. Yo no, yo me preparé y siempre pensé que la televisión era algo tan momentáneo, tan inestable, porque tú ves hoy en día la lista que... Sí, igual. Mira, qué curioso a mí me pasa justamente a lo contrario. Estoy en un programa de televisión y me pregunto de qué voy a vivir. No, no está fácil para nadie. Está bien, está bien. Oye, voy a hacer entrar al niño prodigio también invitado al programa, a Rodrigo González. Se está apilando los colmillos, lo que hacé. Sí, se está cortando la uña adentro nomás. Se está estirando los bigotes, pero no hay bigotes. Oye, pero dan una gana de tirarse ese colchón. No, 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 no. ¿Por qué no voy a entrar así bien en el colchón? Te voy a entrar acá en el colchón un minuto, ¿no? Te puedes poner hasta mil guapísimas. Oye, pero es que está precioso. Este colchón sirve por los dos lados. Lo voy a lanzar. ¡Hola! Oye, ahí te va a subir los bolsos del colchón. O sea, tómalo una foto. Qué bien, que bien. Te voy a tomarle una foto. Está precioso. Sí, tómalo una foto de mío. Ahí le ponéis los bolsos. Envío, güey. Llévatelo, llévatelo. Llévatelo. Yo feliz me lo llevo. Lo regalo. ¿Cómo estás? ¿Me imaginé tantas cosas? ¿Cómo estás? Hola, Rodri. ¡Hola, güeyona! ¿Qué güeyona? ¡Gallo! Y el quitasol. ¡Ah, chucha! ¿Qué? El quitasol. Oye, pero tiene las patitas estas para salir muy bien. Pero mira, este guón siempre viene en shorts, viene en bermuda. Y cuando viene así, te huevea. ¿Cómo estás? El otro día a propósito de evento, lo llamamos porque tenemos una sección donde donde nos damos cuenta de los vendidos, que somos todos los tipos, que estamos en los medios y todo. Entonces, ya, ¿por cuánto se va a vender este? ¿Por cuánto se mueve? Y lo llamamos, la mano se hizo pasar como que era una productora, una productora, muy barato, me vendí, muy barato. Muy barato. Para invitarle a un evento, ¿dónde era? Oye, estaba bien, las lucas, yo chico. El lanzamiento de las temporeras, de no sé dónde, de la RACA, bueno, yo dije que sí. Oye, pero si uno ha ido, yo he salido. ¿Qué fue lo más bizarro que hiciste? Salí de la caja de un mago. En pleno evento de una tremenda empresa. Y él te hacía elegir las fotos, y yo no sé cómo lo hace el mago, pero elegían mi foto. Y él la metía a la caja, una caja que la mostraban por todos lados, estaba vacía, y yo salía de esa caja. O sea, que estoy en el libro. Qué rico. Me acordé, ¿te acuerdas de esa película, Alerta Máxima, que sale una rubia espectacular de un pastel de torta que después se toman en el barco? He salido de pasteles. He salido de pasteles. En una fiesta de un señor de mucha, mucha edad. De mucha edad, de una empresa muy grande. Sí, los hijos. Y tú eras el regalo. Claro, yo salí de la torta. ¿Ha salido de pasteles? Cuenta salir de los pasteles a veces, ¿ah? Pero es que no, es que son pasteles, son una máquina real. No, él te habla de otros pasteles. Ah, pero el pastel ya no tendrá. Él va a otro lado. Es que él tiene una mente muy sucia. Pero es impresionante cómo realmente está hecho para que el pastel hasta salte pastelpo. ¿Qué salta? ¿Puma, chantilly, puma? Sí, se queda así. De verdad que salió muy bueno. Pero él te preguntaba si has tenido muchos pasteles en tu vida. Eso es lo que te querés preguntar. Muchos. ¿Sí? ¿Hoy estás con la misma pareja de siempre? ¿Tu novio de siempre? Pues yo mismo no comento nada. Tanto pasteles ya no digo nada. Eso es un no. Eso para mí es un no. Que sabes que sería algo que ha aprendido en la televisión es que no metas tu vida privada. Totalmente de acuerdo. Sin dar nombre, pero... No, no, por eso digo. Mejor... Muy bien. ¿Cómo aprendió a jugar? ¿No quiere decir que estamos juntos hace seis meses? No lo podemos decir. No lo podemos decir. Muy bien. Ya, pero estás bien. Sí, estoy bien. Está muy bien. No, bien, está. Está muy bien, sí. Muchas gracias. La gente, yo creo, interpretar, quiere saber cómo te cuidas. ¿Cuál es la dieta, por ejemplo, veraniega de un día normal de... María Laura. Te levantás y qué comís? Pucha, yo soy bien... Además de esa noche. Bañosa. Ponte tú, en el verano no soy muy buena para el pan. Ya. ¿Cachai? Soy poco como para hacerme un huevo revuelto, jamón. Pero el pan como que a veces no se lo coloco. Como que siento que en el verano uno tiene que sentirse como un poquito más liviana. Un liviano. Y te sentí en la mañana como que es muy pesado. No me gustan los cereales, no soy esa parada o una fruta. Chía, chía, quinoa. Nada, cero esa onda. No me gusta, no me gusta. Un calyapa. Pero se come la calyapa. Sí, pero no. Sí, he cachado que la chía y toda esa onda que se meten las mujeres. Y andan como pajaritos. No, 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 no. No, prefiero la papa frita. Oye, pero, pero, entonces, pero, a ver, porque quiero interpretar a las mujeres que quizá nos están viendo hoy día, que mantenerse así de estupenda y con dos hijos no es fácil, Mariela, porque yo tengo amigas que han tenido hijos. No, sí lo sé. Y con las quiero monstruos, pero cuesta. A ver, digamos que primero la... Con la naturaleza venía bien, digamos, para cagar. Con naturaleza venía bien, digamos. Venía bien, siempre vino bien. Lo otro que tengo, que soy una persona muy fibrosa. Entonces, cachai, que mira, yo tengo músculo, jamás en mi vida he hecho nada. Y si hago ejercicio, me sale el músculo. Rápidamente, en el fondo. Tengo un hijo, tengo un hijo que tú creerías y que pasa todo el día en un gimnasio porque está marcado entero y tiene una espalda. No hace nada. O sea, es su biotipo. Yo estoy marcado también. Sí. Pero por la desgracia. Por la desgracia. Por Dicom. Pero eso es genial. Es obvio que... Y eso no hay dato. Oye, y es muy difícil cargar con el peso de ser María Laura Bonoso, la guapa, la que tiene el culito, perdón, el francés, pero el culito perfecto y todo. Hay que mantenerlo siempre o algún minuto decir, ¿sabes qué? Chao, si se va todo al carajo. La mil, la mil perfecta. Claro, claro. No, no. O sea, yo creo que no vivo pendiente del cuento. Sí, me queda súper claro de que mucha gente cuando tú pasas y te quedan mirando el trasero porque se preguntan, Bueno, ¿y eso era lo que tuvo premio? O sea, igual. Obvio que la gente se fija. Ya. Pero no ando. O sea, yo la mayoría del tiempo ando con shorts súper sueltos que son como acaderados. Que atrás no se te ve nada. ¿Qué fue lo más... ¿Alguna vez te pasó algo desagradable así? ¿Algún tipo que te... La única vez que me pasó algo desagradable, que alguien me pasó a llevar, que me piñizcó el trasero o eso. No me conocía nadie. Trabajaba en una empresa y me pasó en un metro. Y una vez ella subiendo la escalera de un metro y... Un visionario el tipo, digamos. Un visionario. Y una vez yo pasó, casi corriendo me agarré el trasero porque yo llegué a... Te juro que me agarró un grito. Pero así, pero me agarró. Ah, pero te pegó el agarrón. Pero me pegó el agarrón que yo creo que grité, ¿cachai? Pero nadie me conocía. Y así conocía, nunca pasó. Y nadie te defendió además. No, si iba sola subiendo y el tipo pasó como corriendo, ¿cachai? O sea, hasta el día de hoy el tipo debe estar viendo la tele y debe decir... No sabe. El tipo tiene un trasero que agarrar, no más. Nunca supo quién era. Pobre hombre, pobre hombre. Si quieres podemos ir a... Tú me dices y después vamos a Rosen. Pero tenemos algunas imágenes de María Laura en su performance en Veranieva, ¿o no? ¿Para qué hacen eso? ¿Para qué hacen eso? ¿Para qué hacen eso? ¿Para qué hacen eso? Perdona. Vamos a Rosen primero que es vivir como soñamos que tiene unos muebles extraordinarios para este verano 2017 esta mañana, ¿no? 2017, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Intervención que hicimos. Hay una de George Biker que se abre por atrás, el cierre. Perdón, perdón. Perdón, perdón. ¿Qué van a hacer con ese colchón? Lo van a... Estamos en una... Tiene varias opciones, ¿ah? Tiene varias opciones, ¿ah? Hay una cercana a mi casa, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que lo está solicitando. Pero espero que va a valer mucho eso con el tiempo. Sí. Aparte que lo pintó, lo hizo Fabián Ciraolo. Ojo, yo creo que de verdad que sí. Que es un pender que la rompe. Sí, yo lo he puesto precioso. De los buenos, buenos. Y es un muy buen colchón, además. Yo lo tengo. Yo eso sí me da como no sé qué. Digo, no podría, por ejemplo... Hacer tus cositas ahí encima. No, no podría. ¿Qué loco? No, porque asociaría el peento. Echarle crema a David, no. No, 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 nada, nada. El aceite que te regalaron de fruta húmeda tampoco. No, pero felicitación al artista, le quedó fantástico. Está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. Lo intervenimos en un evento. ¿Tú qué te dedicas a eso? En un evento de Rosen, la gente llegaba. Estaba el colchón puesto en un atril y Fabián lo estaba interviniendo. Y te juro que la cantidad, yo creo que todas las selfies fueron ahí. Y el proceso, la evolución de cómo iba construyendo. No, es maravilloso. La verdad es bonito tú. Es que es verdad que el artista cómo lo ve, cómo lo crea en su cabeza, y tú no estás viendo en la imagen y de pronto aparece. Y aparte pintar en ese tipo de tela no es fácil. No es fácil. Es peludísimo. Es difícil. Nada en ese tipo es fácil. Es fácil. Pero peludito, ¿no está ocupado todavía? No, está virgen como la masona. Yo fui la primera. ¿Tú fuiste la primera? No, que me lancé. Ah. Que me lancé. Me habría encantado de votar ahí. Oye, vamos con la gente de Rosen, entonces, y seguimos acá con Rodrigo González y también nuestra invitada hoy día, María Laura Donoso. Vamos. ¡Vamos! No, no, no en internet. ¿Vamos a venir con Domín? Ha! Va bien. Va bien. Ya está así. No leätter a las ventas. ¡Vamos la entonces coc APP, ¡Apensad! No le κι December 13! Exactamente en΄de de Reyla York... Un为什么 Rightется. Soy Iván, es coche viejo, coche viejo de fondo, pleno verano de enero del 2017 Está buenísimo Está buena esta, esta es Paralama A mí me gusta como los Paralama con su suceso Paralama con su suceso No se condice con lo que acabas de decir ¿Con qué? Verano 2017, pero esta canción del 92 ¿Qué tiene? Pero bueno, la hay sandía Entonces no hablemos de Bowie La música no pasa de mola, por favor Es un sandía escalá, que es un sandía escalá ¿Tú sabes qué? Ojo, están enguneando a Paralama La banda racelera más importante todos los tiempos ¿Estás apoyando? Sí, por favor Tanto así como... No, pero de rock La banda No lo voy a poner al lado ni de Caetona, Veloso, ni de María de Tania, ni de rock ¿Y esa postura? Ah, bien ahí Bien ahí, los hermanos caballeros En Viña estuvieron, pero hicieron un recital mítico en las dunas con los Kailaks Pero al festival no llegaron nunca Y después de ver Bayana, que era el líder, el vocalista Se cae en avión Creo que muere la mujer en el avión Y este queda vivo Y hoy canta, Paralamas canta con él en silla de ruedas Con una hueca Con una hueca ¿Ah? Ah, mira ¿Y sabes que la ropa con un parachoques también? Partí en la raíz Perdón, perdón, perdón Ay, Marro La verdad que estos tenían una canción también que son Una ostra chilena, un piso en París Que bueno, como nombran a chilenos, llamar a la canción Oye, vamos con gracias a Instagram Que tenemos en esta red social de Fuegos Artificiales Que nos provee tantas cosas Ay, mire la... ¿Esto es de la Jara? ¿Esa cosa qué, eh? Es el negro de WhatsApp, pero... ¿Están recordando la época de Mecano? Una pitón, claro. Una pitón. Hay que animarse a tener eso en el cuello. Mira, nuestro homenajeado de hoy a un año de su muerte. Bowie, Mick Jagger y la Manny. Esa es la esposa de... Jerez Halt. ¡Vane! Tenía un año, ¿verdad? Tenía un año, ¿verdad? Mira, mira. Eso es Casa Pueblo, ¿no? ¿O es Santorini? Es muy parecido a Casa Pueblo, en Punta del Este. Ah, sí, a Santorini. Muy parecido. ¿Luli? Es Casa Pueblo, yo creo. Sí, porque no se ve atrás la... Sí, es Luli en ese lugar maravilloso que hizo el gran pintor uruguayo Carlos Páez Vilaró. Ah, mira. Padre de uno de los que cayeron en el avión de los Andes. ¿Está medicado, Luli? ¿Por qué no se tiró por el balcón? ¡Qué ácido vino! ¡Qué ácido vino! Vino muy ácido, Rodrigo, cuando sale hoy. ¿Dónde está el compito? De la época de la actualidad. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!